Mi amor, mi amor, nada de me ganemos más en parada Dice que yo soy tu gran mujeriego Echale el sabor Si yo te amo y siempre te amas Dice que yo soy tu gran mujeriego Echale el sabor Que yo te amo y siempre te amo y siempre te amo Y siempre te amo y siempre te amo Porque es tan grande Echale el sabor Cada niña que nos va a separar Porque es el amor ¡Añale, monedón! Cada niña que nos va a separar ¡Y se lo dice! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 que yo te amo y que yo nunca te dejaré. Échale ese timiento hoy. Grite nada con el señano hoy. Nadie nos va a separar. Hoy empieza el aniversario de la emergencita de Guadalupe. Mi amor es nada y nadie nos va a separar. Pensamoslo hoy. Pensamoslo hoy. Váyanla a morir los mis seres. Mi amor nada ni nadie nos va a separar. Porque eres tú. Pensamoslo hoy. Mi amor es nada y nadie nos va a separar. Por eso con sabor esa noche. Ajá. Súltame. Por eso el truquete no me quiere. Estamos a votar. No. 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 No.